Cuando tu amor se acercó a mi casa yo le abrí la puerta No me importaba lo que la gente pudiera decir Solo en tus brazos me encontraba soñando despierta Y recobré mi juventud viviendo junto a ti Pero del libro de tu destino borraste mi nombre Y te burlaste en aquel cariño que yo puse en ti No te supiste comportar siquiera con un hombre Y me arrojaste de tu lado una noche de abril Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Vengo, vengo Te juntas leal olivar mis sentimientos Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Ay, vengo, vengo De contarle al olivar mis sentimientos Por no ocultar cuánto te quería fui de boca en boca Una mañana cerré mi casa para no verte más Y me oculté con tu recuerdo en aquella alcoba Lola, Lola, Lola Que fue testigo de un instante de felicidad Lola, Lola, Lola Ahora he sabido que está buscando la forma de verme Lola, Lola, Lola Lola, Lola, ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Lola, 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 Lola Lola, Lola, ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Lola, Lola, Lola Lola, 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 ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Ay, vengo, vengo Te da muerta un corazón